Hacemos precisamente a ver el material que nos viene, que nos llega de toda la norte. Arrancamos, ¿qué le parece? Con nueve de frente y retiro. Vamos, dale. Vamos entonces a ver lo que ha dejado este material. De un domingo un tanto fresco, algo de sol en algún momento, pero después se volvió a cubrir. En el día de las infancias, hace más de que sea el mes de las infancias, el año de las infancias, la década de las infancias. Bueno, pero está bien, porque está bueno que se haga oficial desde los distintos gobiernos municipales o provinciales. Pero después cada club tiene su día de las infancias, lo celebra, cada colegio, etcétera, etcétera. Y eso está bueno, porque lo que ligan son los pibes. Sí, 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 sí. Coincido totalmente, Pablo. Bueno, vemos el comienzo del partido, Freire con la camiseta alternativa, jugando, y bueno, jugando en la cancha principal. Una linda camiseta alternativa, a mí me gusta. Y jugando, sí, a mí también, jugando en la cancha principal, ¿sí? Sí. ¿Te acordás que en la última partida con San Jorge allí habían decidido, bueno, había algunas cuestiones allí que no se había podido usar la cancha? Sí, sí, sí. Allí va intentando tiro, cabezazo, travesaño, rebote, y después se lo comieron a la arquero de allá. Y el gol de Emanuel Sacco. Si ya había convertido Sacco en este año, no me acuerdo. No se me viene a la cabeza ahora. No, me parece que algún gol, me parece. Algún no puede ser, ¿sí? Ahí está. Y de cabeza. Sí, de cabeza. Sí, y lejano al arco. Le dio bien la colgadita por arriba de todos, ¿no? Y va a llegar el penal, ¿sí? Que cobra el árbitro allí. Penal para Freire. Y va Maidana, que ya se hizo cargo hace un tiempo, ya que Maidana se hizo cargo. Normalmente remata cruzado, Maidana. El hombre del cuarteto, que baila la mona. ¿Lo vio en las redes? No, 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 no. La verdad que no. ¿Lo vio? Ah, bueno. No sé si es un pecado, una virtud o nada, pero no sigo jugar a los jugadores. Pasa que usted por su otro trabajo está más identificado. Lo subimos en Conex. Lo vi, lo vi. Lo vi acá, no en las redes. En las redes, ahí está. Partido 1-1. Pero ya nos metemos en la segunda etapa. Ahí va. Tiro libre por arriba. De un partido que me pareció el primer tiempo parejo, con los goles y todo, ¿no? Sí. Por situaciones. Esta debía ser gol. Lo que roba allí el 9 de Freire, ¿eh? Sí. Y aquí en el comienzo del segundo tiempo, por lo menos en llegadas, más de local, ¿no? Sí. Más de Freire. Sí, sí, sí. Con tres seguidas que tenemos. Y Enricarte ahí en esa. Y después tiene otra. ¡Uh! Ahí está. Fecha 11, nos dice la directa, hizo gol. En Monalzac. Fecha 2. Ahí está. Fecha 2. En la fecha 12 hizo dos goles. Ahí está. Pero me pareció una goleada también, me pareció. No recordaba, no. Varios goles habéis hecho tiro. Me parece, me parece. Tuvo la victoria, Freire. Sí. Principalmente con esta del final, ¿eh? Sí, sí, sí. Por lo que vimos en la síntesis, si es un ping-pong y está bien hecho, mereció algo más el patrio. Pero bueno, esta situación que ha vivido durante todo el año, el equipo de Daido, que sobre todo de local, no suma de apresión. No, no lo vemos. Bueno, el primer, en la apertura decíamos, bueno, no suma de local, pero suma de visitante. Esta segunda etapa le ha costado mucho. En los dos lados, realmente un rendimiento muy irregular entre los dos equipos, porque Tiro también ha sido muy irregular. La verdad que pensábamos o pensaba que Tiro, Esportivo, Centro, iban a estar más arriba en la pelea en esta clausura. Exactamente. Como objetivo. Y bueno, no es tan así. Exactamente. Si bien están todos allí en la pelea, pero por el último lugar, por el cuarto. La diferencia es esa, que Tiro y que Freire realmente quedaron muy atrás. Sí, 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 sí. Los demás, Esportivo, Centro, tal vez a lo mejor... Y Tiro. Exactamente. Bueno, Porteña, Porteña está ahí todavía. Porteña se metió, sí, sí, Porteña se metió. La derrota aquí sigue allí todavía dependiendo de Porteña. Exactamente.